La Feria del Cohete de la Región Citrícola ofrece un año más su gran surtido a la comunidad. Este año resaltan algunos cohetes nuevos de diferentes tamaños y figuras. Pero Don Martín no se olvida de los pequeños apasionados por la pirotecnia, pues cuenta con bolsas de surtido para toda la familia, de diferente tamaño y diferentes precios. Esta bolsa trae toda la cantidad de productos que manejamos aquí. ¿Surtido? Sí, surtido. Es una bolsa familiar donde lleva producto para los señores adultos, para sus niños y para todo público. Aquí lleva todo lo que hay aquí. Además del cálido trato de Don Martín, para las personas que no saben utilizar los juegos pirotécnicos, él mismo les da una breve explicación de cómo hacerlo. Muy bien, se explica muy bien todo. Está dando ahí la explicación de cómo tronar los cohetes. Cómo encenderlos y cómo ponerlos en posición para que jalen bien. ¿Cómo ves la instalación? Muy segura, está todo cercado, está todo bien seguro. Este año, Don Martín inaugura sus nuevas instalaciones ubicadas en el lugar de costumbre, mismos que se encuentran con la debida seguridad. Asimismo, invita a toda la ciudadanía a visitarlo y a adquirir su pirotecnia. Les mando un abrazo, que pasen la noche buena muy felices con sus familias y les deseo uno de los mejores años. Que sean muy felices y vénganse a visitarnos. Con toda confianza tenemos lo que necesiten.